No te rindas, levántate, vamos Trate de rendir y me ganas más Y me levantas como de lugar Soy el mismo, soy el mismo Nada más que hoy dije voy a iniciar temprano Para que todos nos vayamos a vivir temprano Y no haya de que... ¿Cómo se llama? No haya de que... No, Kaiser, inicies bien tarde, por eso no me quedo El único que se queda es Kake Y el respeto es a Kake Sos nuestro Kaiser que conocemos Recemos, hermanos Vamos a rezar Tontos que son Fuuu Este, bienvenidos Mis queridos amigos de la manquesa Esperan que todo esté muy bien Está hosteando este bello canal Cero Panas Vamos a darle mis queridos amigos Recuerden ahí dejar su hosteito Para que, para hacer más chido todo esto Para que haya más gente Está hosteando este bello canal Cero Panas ¿Les gusta la animación del hosteo? Por cierto, la nueva Recuerden que participara en el hosteo En el sorteo Koti no me has mandado nada Entonces En teléfono tú te vas a la parte de arriba Te dice hostear En la parte de compartir Le das en hostear y listo En PCS Desde tu panel de control Amigo Gracias Koti por el hosteito Está hosteando este bello canal Cero Panas Recuerden participar en el sorteo Koti No me has mandado nada a mí Por lo menos en En Instagram No me has mandado nada, hijo Está todo en el Instagram, bro Estuve explorando yo por mi cuenta Un ratito En la tarde Y liberé nada más Algunas zonas Las limpie No hay nada de De que preocuparse Y lo que quiero hacer Es ir por este subjefe Y después Me voy a ir ya Acá Voy a ir a los arsenales primero Primero iré Voy al de acá Kayser Cómo estaba llorando Ayer No manches Sí, ayer estaba chillando Creo que voy a llorar Todavía más Bueno, como no entendí Voy a darle me gusta A todos tus lentes Este Este ¡SALTO! Pero mi teléfono Ha sobrevivido No manches Nadie se le desea De que el teléfono Se le caiga el agua Este lente Me lo puedo descabichar Desde aquí Pero ya Fue muy tarde Veamos Snipers Las texturas Como de que Desde aquí Fallaron un poco Bueno No los voy a No los Ah, la bestia Un lanzacohetes Eh La armería fue invadida Repito Intruso en la armería Es él El Espartame Todas las fuerzas Proveén y eliminen al humano ¿Qué? 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 Neta Ya no tengo balas ¿Es en serio? ¿Me vine sin balas? Dale Van a desaparecer todos Ahorita Craftealas Voy a tener que ir a craftear No, craftear entre comillas Ahora vamos a craftear Vamos a craftear ¿Qué? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos es? ¿No se ves? ¿Es un carro? ¿En serio? Este, Coty Te metes al Instagram Y empiezas a ver Lo que es este La La publicación Del giveaway y ya de ahí ya es el show ah si donde me quedé hijos allá son dos ah si los grons muertos bruto barbón adiós cada vez de una carita asada con kaiser a la vez y me voy de menos a más ahí está el puesto de avanzada que detectamos la armería del juicio un depósito de municiones bien abastecido y bien defendido ten cuidado ya voy hija no no ¡Vamos! ¿Están cerrados? Yo creo que ahorita cuando haya una cinemática ¡Ah! Cuando haya una cinemática, ahí sí no usen el Speak Pero ahorita que estoy fuera de cinemática, usen el Speak, amigos Cuando lo escucháis, necesitas nuestra ayuda, jefe No bastará con despejar la armería No fíjalo, dice, pero qué sensual te ves Más o menos, más o menos Bajemos ese número a un bonito y perfecto cero Me gusta Bajemos ese número a un bonito y perfecto cero Me gusta ¡Vamos! 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 ¡No hay que ser! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien hecho, Maril! ¡Nice! ¡Lo siento, hija! ¿Te me atraviesas? ¡Gracias! ¡Está muerto! ¡La Netflix no, carnala! ¡Muy equivocado! A ver, cambiemos. Venga. Créeme, no me molesta. ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡Sí, ya sé! ¡Ah! ¡Yo con este! ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nice! ¿Qué ha pasado? ¡Ya tengo uno! ¡Ay, muy bueno! ¡Suscríbete! ¡Avance! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Algún otro contacto? Hermoso trabajo, Marín. Vamos. Yo vi lo que calificaron con solo 3 estrellas. ¿Qué calificaron? ¿De qué se traen del modo campaña? ¿Otra vez pierdo mi número 1? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué? La comunidad de los Game Awards calificó Halo Infinite como el juego del año. La pura comunidad. XB Raider. XB Raider. Gracias por unirte a la Kayser con la Kayser. ¡Eh, Frost! Muchas gracias por esa sub, bro. ¿No salió la alerta? ¿Por qué no salió la alerta, bro? ¿Por qué no salió la alerta? ¿Por qué me activan las alertas? ¿Por qué no salieron las alertas? grube. Una Lpi NCH Fressive. Muchas gracias. Bueno, pues... Salvaje ha aparecido. ¡Lista! Esa es otra Es la física pero Muchas gracias mi buen Frost Te lo agradezco mucho bro Te lo agradezco mucho El café ya saqué a la comunidad de la Marquesa Papu I want one thing Mucho muchas gracias bro Gracias bro Bienvenido Bienvenido a la nara La nara Ay dios Ay golpea a mis marines hijo Falta uno Ahí está Ay dios ¿Qué tal te ha ido bro? No tengo palabras para agradecerte lo jefe Uh un audio Hay que escuchar el audio Matas el peru no ¿Por qué mató el peru no? No sé cómo está Toflen Pero para mí ha sido difícil Se nos acaban los humanos para deshollar Así que las tropas se aburren un poco Pero los brooks No se aburren Se aburren La noche pasará un grupo de seis No veinte Y aunque seis brooks Decidieron que ellos debían estar a cargo del campamento Y quizás de todos los esterrados Y entonces los jefes les aplataron las caras No hubo cambio de administración Pero si hubo más carne en el menú Eso es bueno Todo esto de transportar armas y esquivar batallas Hacen que extraña mi casa Cuando todo lo que nos importaba Era sacar buenas calificaciones en la academia Mimo Las cosas se ven más fáciles Cuando todos estábamos disparándole a los humanos ¿Qué rayos con lo que acabo de escuchar, chaval? ¡Hala, bestia! ¿Qué rayos con lo que acabo de escuchar? ¿No están nosotros o que tienes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que estamos en sorteito, amiguitos? A ver, ¿tú qué traes? ¿Comando? No ¿Hydra? No me sirve Disculpa A ver, ¿tú? Sí Puedo usar esto ¿Tú estás de agua, algo, mi chaval? ¿Tú andras ahí abajo? ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo entras ahí abajo? ¿Qué estás diciendo, Nia? ¿Cómo? ¿Cómo entras ahí abajo? Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí ¡Suscríbete al canal! Ronda 1 Ok, este es un ascensor Hay que buscarla A esta cosita Ya estás participando, ¿verdad Loki en el sorteo? Alguien me marcó Dios Ah, mi hermano me marcó, ¿para qué? Loki Drilo, dice Sí, ya te mandé como 6 capturas Ah, ok, 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 perfecto Bueno, entonces no te preocupes Ah, limpiamos esta zona ¿Cómo se supone que acabara esta puerta, hija? Loki Drilo Dice Yo las mandé el segundo día del concurso Ah, es cierto Fuiste el segundo No entiendo cómo se abre este, entonces No entiendo Aquí ya pasé. A cualquier miembro de la UNSC que nos escuche, me enviaron para hacer reconocimiento de este puesto de avanzada, pensamos que había ido abandonado. Un gaming lock salvaje ha aparecido. ¿Quién? Por favor, envíe ayuda. Eso es carnal, ¿no? Y eso es miedo. Sí que la pasaron mal aquí, ¿eh? Spartan, mi equipo y yo estábamos regresando por el borde del norte cuando encontramos otro puesto de avanzada de los desterrados, enviando coordenadas ahora. Su propósito parece ser la producción o mantenimiento de armas, pero es difícil decirlo con certeza. Lo que sí es cierto es que está fuertemente vigilado. La única manera de hacer daño aquí es con un escuadrón completo de Spartan, sí. Bueno, es un lujo que ya no tenemos. Esta puerta, ¿cómo la abro? Ah, ya sé por dónde, ya me acordé. El ascensor que vi debe de ser entrado a directa ahí. Ya, ya vi. Aquí no explore el 100%. No tienen el sniper. No tienen el sniper. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, esto de aquí, ¿verdad? Yo creo que ya estoy aquí. Se les extraña el Cardi A$. Está chambeando panzas. Está chambeando el panzas. desgraciado loquidrilo dice que ya se sacó de pedo dijo quién eres tú y qué hiciste con con kaiser de vez en cuanto a inicio de directo temprano yo voy a hacer pelotón marines esta zona tenía como 158 casas en mi cuenta ya tendría 20 participaciones más o menos las maestras la parte de la noche un día más o menos más o menos en mi casa la parte de la noche Otro audio Si vamos a hacer algún ruido en este anillo necesitamos una base de operaciones Está muy dañado pero es un refugio Ubicación defendible, no hay señal de los desterrados Si, puede funcionar ¿Algún espartan en rango de comunicación? Espartan Griffin Esa instalación de los desterrados que están más adelante parece una operación minera Debe ser el lugar de excavación del que hablaba el espartan Espartan Griffin Espartan Griffin estaba aquí desde hace bastante tiempo ¿Qué hacen aquí los desterrados? Hacen exactamente lo mismo que han hecho desde que llegaron Saquear Lo desbaratan todo para impulsar su guerra ¿Cómo pueden? Arruinan este lugar ¿Y para qué? Para ganar Eso ya pasó Ya se basaban mis chavos Yo voy al frente y ustedes me cubren cracks A ver Tú eres el ganón ¿Quién es el ganón el día de hoy? A ver tú ten Disfrutela Es suya Gracias Muy vacío aquí, ¿no? Me huele como una trampa Siempre está ya Siempre está ya Voy a ver, necesito otro sniper. De ustedes. Debería tenerla. Aquí tiene, jefe. Entraba hasta allá. Hay mucho vehículo como para no... Ahí se ve el sniper. Sí, ya había el sniper. ¡Ah, la bestia! Creo que hay que encargarnos de ese láser de minería. Y de esos dos tipos, parece que el láser se controla desde arriba en la estructura central. Jefe, el escáner se iluminó. ¡Era una trampa! ¡Sabía que era una trampa! Yo también, mi chavo. Mantén tu posición. Yo me encargo. Ok. Sí. Ok. Tien. Seguimos. Salud. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tienen que venir diciendo Vengo de parte de uno de ustedes Vale Y ya están los pilares, acaben con ellos Y ya están los pilares Y ya están los pilares ¿Cuáles son mis cuentas en los tops? ¿Me cuentan en el top? No, no tengo una Y ya están los pilares 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Jesus, 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 Jesus ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenida. Muchas gracias, Danis. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias, Danis, por esos 15 habitazos. Te lo agradezco mucho. Te lo agradezco muchísimo. Lo estaba más cortando con su antiguo traje. Oh, conseguí todo. No sé mucho, pero de corazón. No, de verdad, te agradezco muchísimo. No, no, no. De eso no te preocupes, eh. Me estoy encontrando en otra trampa. Y eso lo dejaste hasta el final. ¿Tienes miedo? No. ¿Y a ti? Claro que no. Te tengo a ti para mantenerme con vida. Hay 63 milímetros de aleación de titanio sobre una interfaz neuronal. Estaré bien. Qué interesante. La verdad que sí. La cortina bien emocionada. Eh, eh, eh. Gané un... ¿Qué? Ah. ¿O cómo? ¿Un berro? ¿Un vado royal? ¿Ganaste el vado royal? Ah. Si eres top uno, eh, al final de... casi al final, terminando el... El... ¿Cómo se llama? Para lo que sería... lo que... lo que sea el... poderosísimo sorteo. Si eres número uno, tienes 10 participaciones de jalón. ¿Estoy moviendo la economía del canal solo dándole al vado royal? ¡Chicheñón! Bienvenidos al conservatorio. Me pregunto qué buscan los desterrados aquí abajo. Buena pregunta, Cortina. ¿Esparta? Otros partan. Acércame. Un muro portátil. Un muro desplegable. Cobertura portátil. ¡Chicheñón! Oh. Escaneo completo. Niah. 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 ¿Qué onda deba? ¿Cómo estás, bro? Bienvenido. A fuerzas otros 5.000. Igual que de Esparta en Stone. Niah. Hay un patrón emergente. Jefe. ¿Quién está haciendo esto? Vamos a averiguarlo. Un... Daniel Payne Deva. ¿Cómo estás, Deva? Salvaje ha aparecido. Siiii. Estoy streameando estas horas. Sí, guabas. Todo les causa sorpresa a ustedes, eh. Dale F por la Esparta. No tengo balas, eh. No te voy a quedar en Cebas. Recuerden participar en la... En el sorteito, si no lo han hecho. Eh... No sé si Lucky fue a hacer este... Esa, eh... ¡Olé! Creo que con uno bastaba. Vale, vámonos a escopetear. ¿Dónde hay...? Hola, Lucky guapillo. Eh... El Lucky no sé si va a... Fue a... Hacerlo del... Sorteo. Le puse una misión especial para... Hoy. Ahorita mismo. Quien quiera dos participaciones extras. ¿Qué tal? Pero ya me escapé, mijo. Cuarta. Misiones se cumplió. Creo que sí. ¿Quieres una baladora? Sí, peli. Un manote... Un manote... Un manote... Un manote... Un manote... ¡Adiós! ¡Sayonara! Ven a la ruleta amiguitos Hay varias cositas ahí que pueden hacer Creo que es un arsenal ¡Ay! 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 ¡Adiós! ¿Está? ¿Está? Kaiser, cuando obtenga mis 5000 puntos hará el mejor texto con voz de waifu, así que ve preparándote ¡Eso es! ¡Sencillo! ¡Eso es! ¡Sencillo! ¡Eso es! ¡Empecemos! ¡Eso es! ¡Empecemos! ¡iev! Ah, ¿por qué está fallando tanto al gancho? ¿Cómo ven, cómo ven, cómo ven? Ok, aquí no hay nada, aquí tampoco, es aquí. Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! Vean esos movimientos. ¡Gracias! 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 A veces como que sí puedes estar bien con el gancho a hacer las cosas, pero ahí ya se nos cuenta. Otra puerta desactivada. Admito algo sobre los desterrados. Cuando tienen una idea, se apegan a ella. ¿Verdad? Chrysler Pro. Un poquito. No mucho, pero algo. Necesitamos energía. Me encuentra otra. No me había dado cuenta que iban a aparecer más. ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 Gracias, amigo. No todos, pero sí puedo intentarlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora sí, en estos Halo, en este Halo, sí hay que explorar todo, porque si se te va algo, sí, si soy pro, explota el multiverso. No solo el multiverso, sino todas las realidades. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! Nuevas... ...peligrosas... ¿Y Despondent Fire? Algo nuevo... ...potencialmente peligroso... ¿Ves? Puedes ser optimista... ...porque el Trabajo... ...eléjumbre... ...poblレbíjame... ...eléjumbre... ...eléjumbre ...papá ...eléjumbre 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hemos estado alterado con una rutina, Forerunner. Más de ellos, jefe. ¿Dónde? Ya los vi. Es blanco, ese no me gusta nada. No, no. 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 ¿Cómo no se mueren,izado, del Dupada? Es足. De hecho, no��,か� speech. EnBoarti no fue desafiante Yo saque... Yo nomás llevo trescientos treinta Y solo he sacado un Van Muy aparte del... Jefe! Esa plataforma! Llegamos demasiado tarde! No, no, no. Dice, ¿A poco le seguiste tirando? Sí, quiero llegar a los 900. Así es posible. Jefe, esa plataforma. Llegamos demasiado tarde. Una Ladybug. Una Ladybug. No tengo nada de buenas armas. Deja algo atrás, ¿no? No tengo nada de buenas armas. Deja algo atrás, ¿no? Vamos a servir más esta horita. No tengo nada de buenas armas. Dice, pues a menos que compres gemas porque pues en un mes son 400 gemas y 60 de cada semanal. ¡No! ¡Muerte, ¡pazada! Eres nuestro escoria. ¡Vuelvo lento! ¡Aquí al título! ¡Mazad la esquina! ¡Cuidado! ¡No necesito un armado! ¡Gracias! Dios, me están dando. ¿Quién sabe cómo? Espérate. Vale. Uno menos. Abuelos. Vale, vámonos. No hay nada aquí. Creo que me están dando cuenta que en esas zonas no están. Están dando... ¿A qué esas están...? Ni no sé. Son zócares. ¿Por qué descender hasta aquí? ¿Sólo para matar al monitor? El propósito del monitor es proteger el anillo. ¿Entonces por qué matarla? No tengo idea. Fue algo bastante turbio que no va a tomar el pobre monitor. A ver, un mensajito. Un... Andrés LDC. Salvaje ha aparecido. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Andrés? ¿Cómo estás, bro? ¿Qué es eso? No. Es la que mató al monitor. No somos enemigos. Despondent buyer. Seguir. Eliente. ¿Qué onda? Elipi. ¿Qué onda? El... 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 El fin de las mentiras de los 4Runner Soy el heraldo de la verdad Los eternos serán encontrados Y ascenderá Sería un buen momento Ya sé, ya sé 3 La reformación comienza 2 1 Vamos La reformación que onda con esta cosa Es fuerte esta cosa ¿Dónde está? La reina de Gears of War 3 Que cara Tarde demasiado Podrías haber muerto Todo bien Nos salvaste Esa estructura Sí ¿Sabes lo que es? No El heraldo dijo Que encontrará a los eternos Tal vez están dentro de esa cosa Tal vez averigüémoslo Vamos para allá Vamos hacia más problemas Vamos para allá Vamos hacia más problemas Ahí veré ¿Vale? ¿Vale? ¿En qué parte del mapa estoy? ¿En qué parte del mapa estoy? ¿Vale? Estoy aquí Estoy aquí Visite esta torre Este ya la visite esta parte Pero no estaba tan... No estaba sellada Añada una segunda carga al sensor de amenazas. Añada una segunda carga al sensor de amenazas. Añada una segunda carga al sensor de amenazas. Yo soy grande y fuerte pero tengo miedo Me salvé de esa granada Moneda, ¿estás viendo si eres el número uno o no? Yo soy grande y fuerte, ¿no? Yo soy grande y fuerte Un aumento, no? ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, no sé. Regresar directo 5 segundos. ¿Regresar directo 5 segundos? ¿Para qué quiere regresar el directo 5 segundos? ¿Vieron cómo le di con el gancho y le dijo? ¿Por qué me gano? ¿Por qué me quieres atacar? Messi se fue al Pachuca. ¿Messi se fue al Pachuca? ¿Qué rayas están pasando aquí? Yo no estoy entendiendo casi nada. No es nada malo. El propósito de esta estructura es simple. Reconstruir el anillo. Bueno, más específicamente crear los materiales necesarios para repararlo. No va a suceder. ¿Por qué? Es tan hermoso. Ah, los desterrados. Lo siento, me distraje por un segundo. Hay tanto que aprender aquí. Apágalas. Permanentemente. ¡No, no, no, no! ¿Qué estás haciendo? Esto no es aceptable. Se suponía que eran amistosos. ¡Qué carajo! ¡No! 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 No fijalo, dice. Échale Sampo a ese ojo. No hay que hacer eso. Estoy expuesto. Sólo mira el daño que ocasiona con eso. Acostando modelos, considerando nuevas variables. Voy a utilizar 8 incinerantes. No hay que hacer eso. No hay que hacer eso. No hay que hacer eso. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Te dije que me recorreran los ojos de Hale 23. Échale Sampo a ese ojo. No fíjalo Dice No te echaron agua 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 Efe 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 En el chat F en el chat, mis queridos amigos Canavist, ¿cómo estás? A ver la cara del jefe, sí, 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 yo también quiero ver la cara del jefe Exacto Yo sé que vi cóndoros por allá, encontraré uno con un motor de sli espacial que funcione Y cuando acabe esta guerra, nos iremos de aquí, tan lejos como podamos Espera aquí Por favor, déjame ver qué puedo encontrar Los camiones primero, cuando regrese, podemos buscar Juntos De acuerdo, Gran Dolor Aquí es cuando empieza la beta del juego Pelican derribado Ok, aquí hay bastantes cosas Hay bastante Bastante que hacer ¿Cómo estás, viste? ¿Cómo estás, bro? Es correcto, mijito Bien, don't know ¿Viste? 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 ¿Viste, viste? ¿Viste? 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 Están muertos. Estamos muertos. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. 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 Ahí va bien. ¡Listo! Creo que era otra... Un coleccionable, ¿no? Llega de ser tradicionalmente. Ok, con esto subimos por acá. Esquédense abajo. Ahorita vengo. ¿Vas a jugar a multijugador? Sí, lo he estado jugando. Ahorita la campaña la he estado empezando. Yo creo que voy como a la mitad, creo. Quiero creer eso. Este... Recuerden que si estoy en partida, usen el... ¡Holi! ¡Gracias! 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 No te jalo. Dice... Soy el reemplazo de los admins XD. Estoy recargando mi arma. Un... Soy Gael. Salvaje ha aparecido. Gael, ¿cómo estás, bro? Bienvenido. No te jalo. Dice... Trataré de estar todos los directos que AGEAS 3. Va, va, va. El reloj ha colocado a sus torres. Estructuras de órganos que ya te ama reconstruirán el anillo. Por los deteados. Por los detenidos. ¿Por qué debería ella ver esto? Ella quiere más. Algo que yo no comprendo. Por ahora. No digas. No digas. No digas. Cuando en la escuela no se empuena porque me había tarea. Sí, no, no, no te preocupes. Cotí. Cotí. Necesito que alguien esté por lo mientras. Estás moderando de mi confianza. De mi confianza. No digas. No digas. Eso es. Respechamos. No digas. No digas. ¿Qué secretos yacen en las profundidades del anillo? ¿Y cómo puedo usarlos para asegurarnos de la supervivencia? No, 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 no. ¿Cómo salieron volando? ¡Qué bonito! ¿No sé si vas a jugar al multijugador hoy? No creo. Quiero terminar primero la campaña a seguirle al multijugador. Depende de la respuesta que tenga el juego, le daré dando al multijugador. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Hasta de la próxima! ¿Cómo salió? ¡Vamos a la próxima! ¡Vamos a la próxima! ¡No! ¡Por la próxima! ¿Qué? Finiquetados. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Me hablabas? Yo veo que sí A ver, aquí no hay algo que me interese Un audio o algo así, algo bonito Conéctame, yo me encargaré del cañón A esto le llaman seguridad, por favor Tú esperas, yo me encargo No fíjalo Dice Lo único que extraño son los asesinatos Decirte que fue difícil Pero no es cierto Estamos un paso adelante Siempre El anillo Ya está bajo nuestro Contrín El auditorio También El leal Y los desterrados Comparten los retinos Luchamos juntos Para hablar La voluntad De Un Bloodlust ¿Cómo estás? Salve ha aparecido Me volví Me volví Me perdí Que desu Ay Ahora Estás aquí De Es 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 Mi última Pelea Un Verdadero desafío Entre Leyendas Nuestra historia Nos Revolverá A Ambos El 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 Enciende una llama En tu corazón Espartan Muestra tus colmillos Lucha con furia Dereza Jefe Esa palabra Auditorio Auditorio Si supieras la respuesta Soy nueva ¿Recuerda? Bien Ya terminé Bien Ya terminé Me encanta X3 será el último jefe Yo creo que sí, no? Ah no, pero no Mencionan como muerto No. Quedan dos más. ¡Se nos acaba el tiempo! El heraldo y los desterrados tienen el mismo objetivo. Repárate el anillo. ¿Pero por qué? ¿Tal vez quieran volver a casa? ¡Ahora la aventura! ¡Ahora! 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 ¡Nice! ¡Deme una arma buena! ¡Por favor! ¡Deme una arma buena! ¡Veremos allá arriba! ¡A ver si encuentro el bonito! ¡Ahora! 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 ¡Espadas! ¡Espadas! ¡Me sirve! ¡Ya no hay nada por acá! ¡Vamos a acabar! ¡Por qué bien! ¡Uhh! ¡Dance! ¡Salvaje ha aparecido! ¡Cómo estás Dance! ¡Bienvenido Papu! ¡Cállate! ¡Cállate! No fijalo, dice, hay aliens mujeres. Pues yo acabo de escuchar a una que es el heraldo, le escuché voz de mujer, no. Vale, vamos por la siguiente torre. ¿En serio? ¿Soy muy listo? Ok, vamos por el siguiente cañón. ¡Olé! ¡Cállate! 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 ¡Cállate una bola de corazón! ¡Cállate! ¡Tállate! ¡Se puede ver este ambiente. ¡Nosotraron! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Hiperios ¿Spartans? Jefe, esto es una locura, esto es una locura Tenemos que salir de aquí Tenemos que irnos Todavía no, mantén la posición Cuando esto se ponga feo Depende de ti jefe Recuérdalo Se me acaban mis ganas ¿Para dónde voy? Para allá Alguien me está escapeando Esto es imposible Aléjate de mi vehículo Bestia, mano tomó mi vehículo Adiós De hecho, gracias Me va a hacer mejor llegar así Ah Ya Me dure No Te las pones No 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 Me No 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 Ay, Dios mío, otra vez. Esos snipers sí me están acabando. Tú fuiste el que me hizo voltearme y equivocarme. Por si hay otro allá. 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 Estoy escuchando un audio, pero no lo encuentro. A ver, ¿de quién es el audio? Ok. Un X-Josuan. Un salvaje ha aparecido. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Iba bien, iba bien, iba bien No, se había echado bien Qué rápido fue eso Ay, mamá Está enojado Te maté a su carnal Bien 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 Un buen T-Bag nunca se debe de despreciar. Listo, abierta la última arma. Vamos a dispararla. Entonces, déjame ver si entendí. Tú sí puedes hacer bromas. Tú sí puedes hacer bromas, correcto. Qué malo eres, jefe. Pobrecita. No la trates así. Trátala con cariño, con amor. Con el amor que todos le tenemos ya. Hasta se está esperando acá. ¿Esto qué se desees? Ay, yo también pensé en abismo. Ay, Dios. Te la volaste, corta. Digo, este arma. ¡Vámonos! Qué bonito. Un mensaje se repite a través de todas las frecuencias de los desterrados. La primera parte es la mano de Atriox. ¿Y entonces? Desplegar. Jefe, ¿dónde estás? Mantén tu posición. Estamos en camino. Lo siento, jefe. No puedo quedarme. Perdí su señal. Si los mataspartos lo encuentran. Eso no sucederá. ¿Cómo estás tan seguro? Porque tendrán que pasar por mí primero. Ay, 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 perro. Voy corriendo. Sin detenerme. Ahí veo, veo a alguien con un nombrecito por ahí. No, 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 no. Quítate, venido. ¿A la vez que son dos mataspartas? Este es mío también. No, no, vende, 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 mijo. No tengo necesidad de esta miserable máquina. A la bestia, si aguanto a un chorro. Yo también ya lo hice de la manera difícil. Vale. Sí, ya vi. Vale. Vale. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dios! ¡Ah! Se me estaba durmiendo ya el pie ¿Tú ves, mano, que estás en un lugar pésimo? ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! De un golpecito me mató Quede bien atoradito Neta no se murió Es más, neta me mató de un solo disparo De un golpecito ¡Pah! ¡Cachacito! ¡Pah! ¡No digas! ¡Ah, qué desgracia! ¡Tenemos, bueno, mucho! ¿Ves ese chopper? Supongo que es uno de esos mataespartans Y aquí está el otro Allá arriba en los escombros ¡Necesitas detenerlos! ¡Vamos! Voy a poner la clima. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.